Le contamos las cinco cosas más importantes que pasaron durante el tercer día de la COP16 y que no debería perderse. Primero, los delegados ya empezaron a discutir uno de los temas más engorrosos de esta COP, la plata que necesitamos para proteger y conservar la biodiversidad. Representantes de varios países en vida de desarrollo como Colombia ya han hecho saber que esperan dos cosas, reformar el mecanismo por el cual se accede a los recursos y obviamente más plata. A varios países desarrollados, los que deben poner más dinero, no les suena tanto la primera idea. Segundo, organizaciones de seis países amazónicos presentaron un informe sobre los impactos que tiene la minería ilegal de oro en la biodiversidad y en los derechos humanos de sus habitantes. Dos hallazgos deberían inquietarnos bastante, el uso de mercurio que termina contaminando ríos y peces que luego son consumidos y el hecho de que esta actividad ilegal se desarrolle al interior de áreas protegidas. Las organizaciones hicieron un llamado a tener mayor cooperación entre los países que hacen parte de la cuenca amazónica. Tercero, hoy se presentó un informe de la iniciativa United for Wildlife que señala que desde 2017 se han presentado más de 8.200 incautaciones de tráfico de fauna en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Solo en 2024 se han registrado 224 casos. Los investigadores hacen un llamado a que en Colombia se mejoren los sistemas de información y los controles para prevenir este tipo de delitos. Cuarto, varias organizaciones importantes a nivel mundial como la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le hicieron un llamado a los 196 países que están reunidos en Cali para que desarrollen un plan global de acción para la educación en biodiversidad. Con este plan esperan que se facilite el logro de las 23 metas que buscan detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Quinto, la presidenta de la COP16, la ministra de Ambiente de nuestro país, Susana Mubamat, recibió de pueblos indígenas y movimientos sociales de la Amazonía la declaración de los derechos de este importante bioma. Se espera que la declaración que reconoce a la Amazonía como sujeta a derechos y busca que se establezca un marco legal robusto que proteja a sus ecosistemas y habitantes sea incluida en los diálogos de alto nivel. Si quiere estar enterado de lo que sucede en la COP16, no olvide seguirnos y visitar la sección Ruta a la COP16 en la página web del Espectador.